¡Épicas batallas de rap de la pura epicidad! Ultron contra Megatron, ¡vamos! Si son los robots dándose hostias y destruyendo la tierra Me siento mucho a Megatron, me has perdido ante el fucking Ultron Yo no soy un autobot, pero te mando a Cibertron, bro Ya basta de donde ibas, es tu vida, un robot de cuarta Me arrancaré el corazón, armas puro estilo Wanda Te saco como ocho metros, aún así me vienes a retar Te partiré por la mitad, como hice ya antes con Jacks He creado por los humanos, eso hace que te odie más Es de una raza superior, no te quieras comparar Quieres destruir los vengadores, típico malvado plan Eres un hombre de ojalá tal que le falta personalidad Veo que te gusta hablar ridículo por parte de ti Para ver robots gigantes me pongo a Pacific Rim ¿Matará a los vengadores? Yo busco la paz mundial, pero sí, eso también entraba en el plan Te embarcaste unas cifras y has cogelado durante años Te reconstruyeron como Galvatrón, también te hicieron los humanos Apenas pudo verte con grandes explosiones y destrucción Ya no es la era de la extinción, ahora es la era de Ultron ¿Qué dices de la de Ultron si no duró ni una semana? Mejor ve a autorrepararte, que hay sistemas que te fallan Comparado con los cómics, tu película fue un desastre Otro personaje más para el montón de villanos malos de Barber De Skynet y no llegas ni a medio C3PO Dedícate a dar charlas de filosofía con visión Bueno, aquí yo soy quien te controla como WandaBanner Necesitarás más Fibranium para impedir que te aplaste Matarás el último caballero, no la venganza de los caídos Arranco tu chista vital y mueres sin tener ayuda No eres de entrada un insta principal en varias Date por el tío, no me pongas chulo que te mando al lado oscuro de la luna Dime, ¿qué me vas a acertar? Tomarte en un rumba tal vez Te afecto yo si te envío de nuevo a la tumba por segunda vez Solo seréis para vender juguetes y aún así solo un horror Sé que tú eres el líder, pero eres una grandeza Ticón Solo sales en una película y ante que es el mejor Para colmo mueres como cinco veces ¿Qué te pasa, Tron? Oye, o el Tron, ¿de verdad que es poder ser un ganador? Inteligencia artificial, prefiero ver yo rojo Querías hacerte un nuevo cuerpo Y va y te traiciona Todo te va a cuesta abajo Ya pareces Sokobia Solo eres chatarra a la que acostumbro a destrozar Aquí eres como Optimus porque te voy a matar ¿En serio me estoy enfrentando a la versión Netflix de Mazinger? Eres manipulado por el villano en cada peli Que sales en parte extraño y que de mi película Ahora tú te vuelvas crítico Pensaba en esternándose un maridismo En el océano pacifico Plontamente rengo, he visto que puede que te duela ¿Me has llamado un chat perra? ¡Vuela! ¡Cazarra a tu abuela! Te dejaré sin hablar, porque son de los que te ruidos Como la mérilla, acabarás como el pietro Porque no lo has visto venir Ya basta de chistecillos, mi munición contigo derrocho No me vas a intimidar haciendo covers de Pinocho Si te hiciste una novia, robo sorpresa, también te traiciona Eres pésimo creando A ver si ya razonas Sentirás un Megatón De golpes de Megatron Que fijo que desearás que te hubiera golpeado Hall He sobrevivido a muchas cosas Puedes llamarlo suerte Pero como tú dices Lo que no te mata te hace más fuerte ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Épicas batallas de rap de la pura epi-tidad ¿Quién sigue? ¡Gracias!